Desde ayer le informábamos, el precio del aguacate y del limón se disparó en el primer trimestre del año. Este incremento ya causó estragos entre los comerciantes. Comerciantes de la Ciudad de México se han visto afectados en sus ventas tras el incremento al precio del kilo de limón y aguacate, mismos que alcanzan los 60 y 80 pesos. El costo de estos productos ha ido a la alza desde finales de marzo, no solo en mercados, tianguis o tiendas de autoservicio, también en la central de Abasto, lo que afecta tanto a los que venden como a los productores, quienes al ya no ser temporada de limón y de aguacate, se ven forzados a vender más caro y producir en menor cantidad. El limón está súper caro en el mercado, simplemente en la central de Abasto. ¿Cómo en cuánto está ahí? Está entre 38 y 35, el aguacate grande que le nombramos tamaño extra está entre 80, pagarse 80 pesos, que no lo traemos, traemos el pequeño que es de segunda. Hay aguacate que puedes conseguir barato desde 30 pesos, hasta un aguacate de excelente calidad en 100, 120. Digo, en los mercados públicos por lugar siempre se maneja un estándar. La Procuraduría Federal del Consumidor, a través del reporte de quién es quién en los precios, reveló que el kilogramo de limón con semilla va desde los 20 pesos hasta los 49,90 centavos, y el limón sin semilla se oferta en 68,2 pesos en promedio. Asimismo, el aguacate se vende desde los 38 pesos el kilo hasta 79,90 pesos, dependiendo su tamaño y calidad. ¿Tienes que comprar menos? Sí, menos, menos, sí un poco menos, porque pues no puedes arriesgarte a perder más, ¿no? No puedes comprar, si comprábamos dos cajas, pues compramos una, nada es para que vaya saliendo. Pues algunas personas no lo compran, de hecho, ya no dicen, ya saben, entonces ya no. Lo sé que sí está muy caro el limón en este sentido, pero hay muchos que podemos dar barato, a no ganarle mucho, a que nosotros ganemos, pero no lo suficiente para que también no podamos ayudar. Con imágenes de Guillermo Carrillo, Telediario, Bicet González, Ciudad de México.